El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombró, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombró, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que a menos esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón A pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambia desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene alrededor Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene alrededor Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas Que no me gustan Entraré en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin logré tener reacomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segundo peón de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Tu suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segundo peón de nadie De todo esto De todo esto Que yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno, pues Suerte en todo Que fuimos Te lo pregunto Porque yo nunca lo supo A lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besas Que me imaginé Que fuimos algo Que fuimos Te lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Te fuimos Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Suspecho Suspecho Que no fuimos Lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le comentaré Y vos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que nombre Le ponemos a las noches Que te di Que imagen Tengo que tener De ti Que vino Te lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Suspecho Que no fuimos Lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error De nombre Le ponemos a las noches Que te di Que imagen Tengo que tener De ti No me pidas perdón Porque voy a caer No me inventes mentiras Que voy a creer No me hables Con cara De la repartida La verdad Tengo miedo Que me hagas volver No prometas Que vas a cambiar Porque quieres Volver a mis brazos Y armar ese rompe Cabezas De mi corazón En pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar Tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas No me pidas volver A caer en el juego De las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor Te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar Tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver A caer en el juego De las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor Es un ritmo Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Soy un experto mentiroso Maestro en engañarte Viéndote a los ojos Especialista En seducirte con caricias Y ofrecer mi corazón En garantía Profesional de la apariencia Soy como un lobo Disfrazándose de oveja Y soy capaz De compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos Sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas Cualquier cosa invento Me entregué mil veces Sin remordimiento Aunque esté jugando Con tus sentimientos Por eso los teléfonos Traigo conmigo Uno para conquistas Y otro hablar contigo Y por más que intento Ser de tu exclusivo Está en mi arena Desde que he nacido En el amor Soy un experto mentiroso Y ese todo a su antojo Y esto es Edwin Luna Y la tracalosa de Monterrey Profesional de la apariencia Soy como un lobo Disfrazándose de oveja Y soy capaz De compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos Sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas Cualquier cosa invento Me entregué mil veces Sin remordimiento Aunque esté jugando Con tus sentimientos DJ Kera Verás que Dios Nos envidió esta vez Contigo exagero Que eres más que bonita Te haría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Más como recorrer Las curvas de tus labios Y arreglar con la pasión Más de cuarenta grados Para que me volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Y me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia Con broche de oro Y te mereces A mi muy especial Chiquitita Y es la trampa Lo sabe No sé de qué me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Más como recorrer Las curvas de tus labios Y arreglar con la pasión Más de cuarenta grados Para que me volvieras Más que dispensado Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más perfecta Todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Y me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo BJ Delight Tú sabes cuánto te quería Te lo remestré Viviste llorando Cuando terminamos Te diste la puerta Y en ese momento Te desconocí No fui tan malo Todavía no entiendo Por qué traerí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión A ver tiempo juntos Creo que merecí Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso es decir Que voy a volver con ti Cuando te vuelvas a insistir Les me pongan adiós Así te veo Pero no quiero decir Que te deseo No te olvide Y en el proceso Ya no te olvides Ya no me preguntes más Después de ti Siempre Amor Amor De nadie Y tú Mejor de nadie No te olvide Pero eso no quiero decir Que voy a volver contigo Aunque te vuelvas a insistir Les me pongan nervioso Si te veo Pero no quiero decir Que te deseo Anoche fue la noche Más hermosa que pasé Fue algo tan bonito Que jamás me imaginé Aún no me la creo Que era anoche Era anoche Y contigo No me la pasa No te preocupes Si algo sale mal Para eso yo estoy aquí Estoy para cuidarte Para hacerte sonreír Te amo tanto Tanto Que por eso Estoy aquí Sé que no te hagas miedo Pensabas que casi Todos los hombres Son don Juanes Y aunque te he demostrado Que no todos son iguales Por eso mis detalles Duran Enamorarte La noche Para mí Tú eres Y serás Mi única princesa Y tú serás Mi única princesa Mejor que nunca Y todo comenzó Comenzamos a besos Yo tomando tu cintura Después poquito a poco Hasta no hay su calentura Y tan entusiasmado Al ver desnuda La ternosura Fue un momento perfecto Hicimos el eclipse Más hermoso del planeta Eres lo más hermoso Que yo he visto En esta tierra Te vuelvo a repetir Mi niña Ya no te preocupes Porque para mí Tú eres Y serás Mi única princesa Más hermoso del planeta Más hermoso del planeta B.J.T.